¡Hola Mar! ¿Te ríes de qué? ¡Soy más fuerte y los voy a derrotar! Así que si no quieren morir, denme los dones ahora ¡No lo creas! ¡Ataquen ya! ¡Vamos Peri! ¡Vete! ¡Vete pajarraco! ¡Vamos Aria tu poder! ¡Sonríe más! ¡No la otra! ¡Vay! ¡Una simple! ¡No se habla de Bruno! ¡No se habla de Bruno! ¡Rápido! ¡No se habla de Bruno! ¡No se habla de Bruno! ¡No se habla de Bruno! ¡Pajarraco! ¡Vete! ¡Esto no dura mucho! ¡Aprovechen! ¡Perifigue! ¡Perifigue! Creo que llegó mi hora ¡Ya! 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 ¡Juanas! ¡Ayuda! ¡Hay que cortarle las piernas! ¡Y se va a caer el robot! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Eso, Joaquín! ¡Hay que sacarle el control! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso, Joaquín! ¡Eso, Joaquín! ¡Gracias! ¡Juana, agárralo! ¡Agárralo, Joana! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Rómpelo! ¡Lo haré! ¡Está bien! ¿Dónde estoy? ¿Juana? ¡Juana! ¿Qué haces aquí? ¡Rompí lo del sentimonstruo! ¡Shh! 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 Tranquila. ¿Quieres volver a tu hogar? Sí. No sé dónde estoy. Creo que te ha causado algo malo y casi mueres. ¿Esto es el cielo? Eh... ¿Cómo tendrán que transportarte aquí? No lo sé. En realidad, no estás en el cielo. Todavía. Me voy a bajar con tu familia. ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Está viva! ¡Viva! Te amo Camilo Yo te amo más Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen ¿Qué talitos? Les quiero decir que En el año por ahí 2023 o En En diciembre En diciembre Voy a subir La Es una temporada De Una Familia y los Poderes Pero ahora se va a llamar Vale Ahora se va a llamar El Regreso del Sentimoso y la Familia Ay, eres tonta Una Familia y el Sentimoso Ajá Porque va a regresar Un familiar lejano Pariente de Mar Que también está loco Y va a traer a todo el Sentimoso Exacto Pero ya no va a estar Aria Ni Ay, ay Depende Creo que solo no va a estar Ay, ay Eso sí Bueno pues Espero que les haya gustado Esta serie Pues yo no quería que se acabe Tan pronto Pero ya se acabó Así que Chao Chao Catanitos Hasta la próxima